En Telediario apreciamos y valoramos el talento y la creatividad del día de hoy le presentamos la historia de Freddy Montejo, un dibujante que conquista con sus creaciones. Veamos. Hola amigos, qué gusto saludarles. Hoy me encuentro al lado de Freddy Montejo, quien ha viajado desde Huoguetenango y nos tiene detalles acerca de las habilidades que posee al dibujar. Bienvenido Freddy a este noticiero. Llevo dibujando seis años, durante esos años, el primer año dibujaba caricaturas, entonces el segundo año comencé a tener la pasión por el retrato, entonces empecé a crear y crear. Claro que desde un principio no me salía nada bien. Desde el cuarto año pude lograr que un rostro que se vea como si tuviera el parecido a la referencia. ¿Qué es lo que más te costó al momento de empezar a dibujar? Lo que me costó fueron los labios. Al momento de dibujar los labios, en ese entonces me frustraba tanto, entonces a veces dejaba de dibujar hasta por semanas. Hubo un tiempo que había un chico que dibujaba ahí en Huoguet, fue el que me inspiró más o menos para seguir trabajando, entonces fue ahí donde mis trabajos comenzaron a tener un cambio bastante grande. ¿Cuánto tiempo te lleva dibujar los rostros que has publicado en tus páginas? Normalmente a veces una semana o incluso 15 días. Me has contado que has dibujado rostros y dibujos animados, pero ¿cuál sería el siguiente paso que quieres dar? Siempre he querido realizar rostros con pintura, en lo personal el óleo. ¿Cuántas horas dedicas al día para poder hacer los dibujos? Porque tengo entendido que tienes tu trabajo, ya formalmente. Sí, a veces dibujo durante tres horas. ¿En algún momento has pensado en dar clases o poner alguna academia? En algún momento sí. ¿Para ti esto es un hobby o lo ves a futuro como un trabajo en el que tú quisieras establecer? Yo lo veo como un trabajo. Cuando dibujo un ojo siempre pienso en mi mamá y yo creo que siempre hay una teoría para eso. Los ojos son la ventana del alma, entonces siempre se refleja lo que uno siente. Entonces, por eso es lo que más me gusta. Bueno, entonces me encantaría ver la forma en que los dibujas y por supuesto los televidentes también van a estar impresionados como yo quedé al ver tus dibujos. Amigos de Telediario, les invito a suscribirse a mi canal de YouTube que aparece como Freddy Artists. Seguirme en mis redes en Instagram como arroba Freddy Guión Bajo Artists. Página de Facebook como Freddy Artists. Página de Facebook. 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 Gracias.